Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Se ha completado la película Déjalo en manos del viento, protagonizada por Handercel y Bararduk. Después de Bararduk, que no se cansó de elogiar a su compañero de reparto en los últimos días, Handercel también habló sobre la película. La película Déjalo al viento, una de las producciones más esperadas del año, finalmente ha completado su rodaje. La película ofrecerá un festín visual al público al reunir a dos actores famosos, Handercel y Bararduk. Libby to the Wind cuenta la historia de Asli Eju, quienes se conocieron desde su infancia y se reencontraron años después. La historia de la película se desarrolla en la fascinante atmósfera de Césme. Se rumoreaba que hubo muchas escenas impresionantes durante el rodaje de la película. Después del tiroteo, Bararduk habló sobre su pareja Handercel y no se cansó de sus elogios. Handercel también hizo sus primeras declaraciones sobre la película unos días después. Ercel dijo, Se acerca una película muy bonita. Todos dirán que llegue el verano otra vez. Respondiendo a la pregunta de si hay nuevos proyectos, Ercel se limitó a responder a los elogios de Arduk diciendo, es lo mismo que él dijo. Por fin ha finalizado el rodaje de la película Déjalo en manos del viento, que se esperaba con gran expectación en el mundo del cine turco. Esta producción, protagonizada por dos actores talentosos como Handercel y Bararduk, es esperada con impaciencia por los entusiastas del cine. Si bien la película promete al público un viaje emocional en el género del drama romántico, también lleva la fascinante atmósfera de Césme a la pantalla grande. Bararduk salió a la palestra con las declaraciones que hizo sobre su coprotagonista Handercel tras finalizar el rodaje. Arduk elogió a Ercel y dijo, Estar en el entorno del set con ella fue fantástico tanto en términos de profesionalismo como de placer. Las sinceras declaraciones de Arduk también revelaron cómo el dúo estaba en armonía en el set. Pocos días después de las palabras de elogio de Bararduk, Handercel habló por primera vez sobre la película. Ercel dio pistas sobre lo ambiciosa que es la película diciendo, se acerca una película muy buena. Todos dirán que llegue el verano otra vez. Esta declaración, haciendo referencia a que la película se desarrolla en los meses de verano, demostró que una producción que calentará los corazones de los espectadores está en camino. Live it to the wind cuenta la historia de Ashley A. que se conocen desde la infancia y cuyos caminos se vuelven a cruzar años después. Las emociones que los dos personajes vivieron en el pasado y trasladan al presente parecen brindar al público momentos inolvidables. La devoción mutua de Ashley A. revelará cómo la amistad y el amor se moldean con el tiempo. La historia de la película se desarrolla en la magnífica naturaleza de Cesme. Este hermoso pueblo costero juega un papel influyente como personaje de la película. El director ofrece un festín visual al público utilizando las bellezas naturales de Cesme. Esto lleva la película más allá de ser simplemente una historia de amor e invita al público a una atmósfera entrelazada con la naturaleza. Los rumores que surgieron del set durante el periodo de filmación aumentaron aún más las expectativas de la audiencia. En particular, se dice que las técnicas utilizadas y la atmósfera creada en las escenas filmadas en Cesme literalmente bloquearán al público en la pantalla. Algunas de estas escenas también fueron incluidas en el tráiler de la película, aumentando la curiosidad. Es seguro que la actuación de Bararduk y Handercel en la película Déjalo en Manos del Viento jugará un papel importante en el éxito de la película. La armonía entre ambos durante el set parece aumentar la intensidad emocional de la película. Los espectadores esperan ansiosamente ver cómo se reflejará en la pantalla grande la química de estos dos exitosos actores. Libby to the Wind no sólo cuenta una historia de amor, sino que también enfatiza la importancia de resistir las dificultades de la vida y enfrentar el pasado. La película pretende decirle al público que el amor y la amistad pueden ponerse a prueba con el tiempo, pero los verdaderos sentimientos siempre prevalecerán. En sus declaraciones tras el rodaje, el director de la película afirmó que Déjalo al Viento fue uno de los proyectos más especiales de su carrera. El director afirmó que estaba muy satisfecho con las actuaciones de Handercel y Bararduk y que la película brindará al público momentos inolvidables. El guión de la película ofrece personajes con los que los espectadores pueden identificarse fácilmente y una historia con profundidad emocional. Al escribir la historia de Ashley Ayoub, el guionista logró reflejar de manera realista los mundos internos de los personajes y las dificultades que vivieron. Déjalo al Viento llama la atención no sólo por su elenco sino también por su equipo técnico de fondo. Cada miembro del equipo, desde el director de fotografía hasta el diseñador de sonido, contribuyó a la calidad de la película. Las técnicas innovadoras y la cuidada producción empleada en el rodaje llevan la película a niveles superiores en términos visuales y auditivos. La música de la película juega un papel tan importante como la historia. En la película, que llevará al espectador a un viaje emocional, la música utilizada profundizará aún más los sentimientos vividos por los personajes. Tras la finalización de la película Déjalo en manos del viento, hubo una gran ola de entusiasmo en las redes sociales. Los usuarios de las redes sociales hablan con frecuencia de esta producción, protagonizada por Hand Ercel y Bararduk. En particular, las declaraciones de Hand Ercel y los elogios de Bararduk tuvieron un gran impacto entre sus seguidores. Hand Ercel también dio pistas sobre sus proyectos futuros en su declaración durante la promoción de la película. ¿Hay algún proyecto nuevo? Ercel respondió a la pregunta diciendo todo lo que dijo es lo mismo y señaló que podría volver a trabajar con Bararduk en el futuro. Aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno de la película Libby to the Wind, se espera que la película llegue al público este año. Los amantes del cine no pueden esperar a ver esta emotiva historia en la pantalla grande. Hand Ercel y Bararduk no se olvidaron de enviar un mensaje a la audiencia una vez finalizado el rodaje. Ercel expresó su confianza en el éxito de la película diciendo, me gustaría agradecer a todos los que contribuyeron a esta película. Espero que el público la disfrute tanto como nosotros. Bararduk también llamó la atención por la disciplina y profesionalismo que mostró durante el set Arduk, que se esforzó mucho en dar lo mejor de sí en cada escena, realizó una actuación inolvidable en la película gracias a la sintonía que logró con Hand Ercel. Hand Ercel pasó por un intenso periodo de entrenamiento para prepararse para su personaje antes de la película. Ercel, que trabaja meticulosamente en el guión para dar vida a su personaje de la mejor manera posible, pretende impresionar al público con su actuación. Las imágenes detrás de escena de la película de Jalo en manos del viento también llaman la atención del público. Los divertidos momentos vividos durante el set y las técnicas especiales utilizadas en el rodaje demuestran que se puso mucho cuidado detrás de escena de la película. La película de Jalo al viento ha creado grandes expectativas incluso antes de su estreno. Esta producción, protagonizada por Hand Ercel y Bararduk, es esperada con impaciencia por los críticos de cine. El tráiler de la película le da al público pistas sobre la historia y también revela la atmósfera de la película. Las bellezas únicas de Césme y los momentos emotivos vividos por los personajes se encuentran entre los elementos sorprendentes del tráiler. Live It to the Wind parece ser una nueva historia de éxito en las carreras de Hand Ercel y Bararduk. La película pretende ofrecer al público una experiencia inolvidable tanto con las actuaciones interpretativas como con la historia contada. También hay sorpresas esperando al público en la película. Los inesperados desarrollos de la historia y los viajes interiores de los personajes brindarán al público momentos emocionantes. La película Déjalo al viento promete presentar una historia emotiva al público, protagonizada por Hand Ercel y Bararduk. La película cuenta una impresionante historia de amor ambientada en la fascinante atmósfera de Césme. Mientras los cinéfilos esperan con gran ilusión esta producción, las actuaciones de Ercel y Bararduk aseguran el éxito de la película. Esta película, que mantendrá al público pegado a la pantalla, es candidata a ser una de las producciones más comentadas del año. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos. Te amamos. Gracias por ver el video.